Inauguramos una nueva sección en el canal dedicada específicamente a instrumentistas y vamos a arrancar por el nicho que me compete que es el de los pianistas. Así que si hablamos de genios de la música, de intérpretes excepcionales, tenemos que hablar de la señora Marta Argerich, oriunda de Argentina, también nacida en Buenos Aires en 1941, es una de las pianistas más eximias de toda la historia de la humanidad. Al día de hoy tiene 83 años y toca cada vez mejor, es una fuente inabarcable de virtuosismo y gracia musical. Pero una de sus características más destacadas quizás es su pánico escénico. Siendo lo estrella que es, lo grosa que es, lo inteligente y artista que es, al día de hoy le sigue provocando pánico escénico subirse a un escenario y uno dice, ¿cómo es posible que semejante genio musical le ocurra eso? Bueno, quizás es parte de su magia, es a sentirse siempre interpelada y nerviosa a la hora de subirse a tocar y cuando se sienta al piano deja que sus manos hablen por ella sin ningún lugar a dudas y sin ningún tipo de miedo. Se traslada directamente, se transporta y transmite a través de la música que es lo que la hace ser. Así que vamos a escuchar un par de pasajes, por ejemplo este de Bach, es muy difícil tocar Bach, Bach no compuso para piano, compuso para clave, básicamente porque el piano no existía todavía, pero la música occidental le debe a Bach la unificación de las tonalidades, la creación de ese gran espectro de ese universo, a través de esas atmósferas sonoras que seguimos utilizando hasta el día de hoy y que nos permiten interpretar, crear y analizar música occidental escrita en esos cánones, por lo menos. Prestale atención, llega, saluda, muchas gracias, ¿qué tal? ¿cómo les va? No espera que terminen los aplausos y arranca. Fijate en la posición de las manos, que la tiene levantada incluso, la izquierda está mucho más derecha, pero la derecha, valga la redundancia, está como con una ligera inclinación hacia arriba. Es tremendamente expresiva y no tiene miedo de serlo. Porque de hecho, cuando uno toca piano, cuando uno comienza a aprender piano, siempre los profesores de piano te van a decir que no seas tan duro, rígido y marcado con la interpretación y sin embargo ella puede hacer tremendamente lo que quiera, pero fíjate que la posición de las manos es una posición técnica muy particular que no se da en la mayoría de los pianistas. Vamos a escuchar otra pieza en este momento, de apartecitas simplemente, porque te recomiendo como siempre que dos cosas, uses auriculares para escuchar música, para compenetrarte con ella directamente y a la vez te recomiendo que te sientes a escuchar conciertos completos de Marta Argerich. Es ideal verla tocar porque es una maravilla, aún así sin sonido verla tocar es maravilloso, pero si te pones solamente con los auriculares, muy tranquilo o tranquila escucharla, es un lujo tremendo. Gracias. Gracias. Fíjate que como solista o como incluso como intérprete con una orquesta, es tremendamente delicada. Puede ser una escala de cinco u ocho notas simplemente y tiene una dulzura. Es tan prístina para tocar y tiene tanta claridad. Cuando hizo el descenso acórdico, el arpegiado desde arriba hacia abajo en la primera parte que escuchamos de este video, todas las notas se escuchaban claramente, como si estuviera vocalizando todas y cada una de ellas. Tiene un trabajo, una dedicación especial. Según me contaba una profesora del conservatorio, hubo una época en la que ella dejó de tocar por uno, dos, tres, no sé cuántos años, solamente para dedicarse a estudiar técnica y poder tocar Chopin adecuadamente. Según Marta Argerich, imaginate si ella tuvo que reservarse ese espacio para dedicarse al estudio, habla de que es una persona no solamente altamente capaz, sino altamente trabajadora. Es una gran trabajadora musical y se nota en cómo toca porque lo hace todo hermoso. Y hablando de Chopin, vamos a escuchar una pieza de ella tocada, una pieza de Chopin tocada por ella del año 70, el piano concerto número uno. Una Marta muy joven. Treinta años tenía. Y ya tocaba una bestialidad. Es como si tuviera los dedos de una mantis religiosa, ¿no? Ese insecto que ataca tan rápido, bueno, ella lo tiene con ese ataque y esa delicadeza simultánea a la hora de tocar que hace que sus dedos floten, brillen, se transmuten por encima del piano y hace que parezca tremendamente fácil hacerlo. Y sin embargo, lo que acabamos de ver, que fueron unos pocos segundos de una pieza, de un concierto de Chopin, perdón, es muy difícil. Y ella lo hace casi naturalmente, como si hubiera nacido con esa capacidad inmensa. Vamos a escuchar algo mucho más reciente, que es del año 2014, si no me equivoco. Es decir, ya tiene 10 años, en ese momento tenía 73. Vamos a escuchar de Tchaikovsky el piano concerto número uno también. Tchaikovsky el piano concerto número uno también. Hasta tiene tiempo para arreglarse el pelo. Hermoso. Vas a notar, si la ves de frente en algún momento, que mientras se está tocando, sus labios se mueven muy rápidamente, casi como si estuviera verbalizando todo aquello que está tocando. Probablemente sea un acto reactivo del cuerpo automáticamente para liberar tensión, porque tiene que tener las manos lo más livianas posibles para poder tocar. Pero ese es un detalle. Y otro es que siempre tiene un papelito para secarse un poco, porque hace mucho calor en el escenario siempre, y lo deja encima del piano. Me encanta, porque es natural, espontánea. Saluda, ¿qué tal? Se pone a tocar, saluda y se va. Es maravilloso. Acá es donde claramente se ve que el piano puede ser una orquesta por sí mismo cuando tiene una tremenda conductora como Marta Argerich. Hasta acá el video de hoy, porque me quiero quedar escuchando a solas a Marta, porque es maravilloso. Te recomiendo que lo hagas. Espero que esta nueva sección del canal sea de tu agrado. Si tenés alguna recomendación de algún otro pianista que te gustaría que escuchemos y compartamos en el canal, por favor, déjalo escrito debajo en los comentarios. Ya habrá otras secciones también de otros instrumentos, todo a su debido tiempo. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para colaborar con la creación de contenido o bien seguirme en Instagram para poder enviarme tus recomendaciones a través de ese medio. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.